Fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, sin fútbol. Listo, Javier Alarcón en relato, el Cherif Tirarte, Roberto Gómez Junco, Arturo Bricio, Ricardo Peláez, adelante Javier Alarcón. Muchas gracias Enrique, el balón ha sido puesto en circulación y ya viene Arellano a intentar la primera posibilidad después de que se confía América en el despeje. Vean a dónde quedó la pelota, Arellano esperando que puedan darle servicio, el venado lo saca ahora Santana y no puede rematar porque Ismael Rodríguez hace... ...para provocar algún desvío, momento clave, el centro, la pelota que cruza, buscaba el segundo palo. La pelota y no desordenarse. Y aquí tres contra tres, atrás está Arellano, el tiro centro, Arellano... ¡Gol! ¡De Chivas! Justo lo que comentaba Roberto falló en esta jugada, América queda mal parado y Chivas con la velocidad que sabíamos podía ser mortal para el América y con la aparición siempre oportuna del goleador de Arellano hacen el primero, te escucho Ricardo Peláez. Extraordinaria jugada de Sergio Santana que toma la pelota prácticamente en medio campo, se mete buscando profundidad, cambio de ritmo, velocidad hasta línea de fondo y saca una especie de centro disparo. Poco Villano al mano a mano, que no lo dejen ahí los americanistas porque no son muy rápidos que digamos ya ganó, saca centro la pelota larga para donde acompañó Esparza, pero esa velocidad... El Torito primera vez que llega a esta zona habilitado por ver a dos a la marca lo que les platicaba, siempre dos y vean a este que llega a Moreno con dos, pero saca un cañonazo que estremece el poste por poco América, consigue el empate, eso tienen sus delanteros, tienen la genialidad. Aquí está Insúa de cabeza buscando a Cabañas. Le pegue en el codo jamás puede resultarse como deliberado. Cae jugador de América, remate... ¡Gol! ¡Gol de Domínguez! ¡Gol de América! Y esto se empató. Y la verdad el partido no está defraudando, está en las expectativas y ojalá que la supere. Vean desde dónde y entre dos un frentazo como lo hacía muy bien Ricardo Peláez. Así es, Gabriel. Los momentos de trascendencia para uno y otro, gran pelota para Cabañas, fuera de juego. Fuera de juego, dice el asistente. Se enojan los americanistas que celebran el gol. Este señor tiene una decisión muy importante mientras veíamos a Mijares, a Cristian Mijares. Lo tendremos el próximo. Armando y salen las chivas, 45 minutos. Aquí se va a acabar el primer tiempo. Bueno, por cierto, que deja las cosas como al principio en igual. Juegos y estamos 1-1. El 1-0 lo hizo Omar Arellano, el empate. Sebastián El Oso Domínguez. Salió el Torito Silva por aquella lesión y entró. Un hombre acostumbrado desde niño. Pelota niño porque él se hizo en la escuela de Torreón. Pero cuando jugué en el Atlas lo acostumbró. De hecho, no cerró el primer tiempo con la misma intensidad que como lo abrió. Pero Marco Fabián aguanta bien la pelota. Sigue Marco, es suya, tiro. Ochoa, rebote. Santana estaba en fuera de lugar. Santana estaba en fuera de lugar. Pero Marco Fabián generó el... No puede ser. Mira qué balón. Ese es suya, suya. Se tardó. Petrolero. Fuera, no. No, 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 no. No puede ser. Era fuera de lugar, pero no puede ser. No puede ser. Era fuera de lugar. Vera la tenía. Era azul. El bocho. Dardo envenenado sobre el área. Viene el dardo. Y en el fondo. H. 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 El cabezazo de Cabañas. El Magallón aparece. Parece autogol. Y H. H. Aparece ahí. Hizo buen recorte. Posición de trazo. Es peligroso. Sacó bien Juan Carlos Medina. Tiene por ella Cabañas. Cabañas en el apoyo. Se equivocó. Y la dejó para que venga Chivas. La tiene Arellano. El gol de Arellano. 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 Gol del rebaño sagrado. El gol. Lo platicamos. Todos. Una falla de Cabañas. Lo propició Roberto. Hablamos mucho de la eficiencia colectiva del Guadalajara. Y del América. Como el equipo de las individualidades que no se conectan. Pero en el segundo tiempo. Estaba sucediendo lo contrario. Cuando mejor jugaba el América en lo colectivo. Aparece una gran individualidad del Guadalajara. Porque también las tiene. Esto que hace Arellano. Y con esta repetición que nos mandan. Maravillosa. Excelente. Viene Alex Arguello. Metiendo servicio. Primer cabezazo. Cabañas. Metal. Metal. La pelota de Cabañas. Pega en la horquilla. Se salva el Guadalajara. Parecía el empate Roberto Gómez Junco. Por eso no podemos hablar de un partido que hay. Buscando a Cabañas. El rebote y revienta de cualquier forma. El Tepa Solís. Movimiento lateral que tiene América. El rebaño sagrado está doblando al América. Tres victorias consecutivas. Atlante. River. América. Un Guadalajara crecido. Un Guadalajara con este técnico mexicano. Efraín Flores. Un Guadalajara. 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 Gracias.